Qu'est-ce que tu crois, hein? ¿On fait que du trafic de coke? Je vais te expliquer, on fait dans tous les domaines, petit. Tu sais ce que vaut la chatte d'une pute blanche comme ta meuf au Moyen-Orient? Les bicorrents sont fous, mec, fous, ils la beseront jusqu'aux oreilles. Buenos días, amigos. Siempre es un placer encontrarte en mi canal y video de YouTube para películas, series et documentales. Y hoy les vas a hablar de la película Santauro que tuve el gusto de ver en Netflix. Es una película española con una duración de 1 hora y 29 minutos. Y ahora la historia. Para pagar la deuda de la madre de su héroe con un cartel, un piloto de Superbike se convierte en mensajeo de drogas, arriesgando sus posibilidades de convertirse en profesional y su vida. Me gustó mucho esta película llena de acción, suspenso, violencia, pero también de amor. Una película que recomiendo mucho a mis amigos. Y eso será todo porque tengo muchas cosas que hacer. Nos vemos pronto, mis amigos, para un próximo video. Hasta luego, mis amigos. Bye, bye.